Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un review. Y este es un review que hace mucho, mucho tiempo que me vienen pidiendo. Es sobre una crema que rellena arrugas al instante. Sí, como escucharon. Supuestamente hace un efecto Botox y las rellena, pero es solo en el momento. Esta crema se llama Nutratone Miracle Deep Wrinkle Filler. Viene de 15 mililitros y supuestamente lo que hace es estirar la piel y hacer que no se te vea ninguna arrugita. Y hoy la vamos a poner a prueba. Supuestamente dice que reduce las arrugas, las bolsitas debajo de los ojos y las patitas de gallo en segundos. Lo que dice en realidad es que es como un Botox instantáneo. O sea, instantáneo y pasajero. Uno se pone la crema y al momento de limpiarse el rostro, de lavarse la cara, el efecto de la crema se va. Los ingredientes, tiene un montón de ingredientes, pero por lo que veo son bastante naturales. No tiene parabenos, no tiene petrolatos, así que eso está bueno. Bueno, y también dice tomar una pequeña cantidad, ponerla en la yema del dedo y con toquecitos colocarlo abajo de los ojos y en todos los lugares a donde tengamos liñitas de expresión. Dice que podés sentir una sensación de firmeza, que eso es normal, y que si llegara a haber liñitas blancas, es porque pusimos mucho producto, pero con un poquito de agua se va. Les voy a acercar la cámara para que vean cómo funciona. Divino, ahí ven mis manchitas en todo su esplendor. Vamos a poner una pequeña cantidad, esta cantidad, y vamos a ponerla, también la voy a poner en las liñitas de mi boca. Y en mi entrecejo, porque yo acá sí tengo liñitas. Y dice que esperemos dos minutos. Bueno, pasaron dos minutos desde que me puse el producto y la verdad es que siento la piel toda tirante. Esa es la verdad. En esta zona sobre todo, y sí, en los párpados y acá. En los párpados no, en las ojeras y acá. Es terrible. Yo por lo menos esta zona veo que me la alizó toda. Yo tengo mucha, mucha liñita de expresión ahí, porque frunzo mucho el entrecejo, pero miren, nada. Nada de nada. Hasta esta, que es la más marcada que tengo, bueno, está un poquito marcada, pero porque yo hago así y, ven, se me marca mucho, pero está ahí. Pero también me la reduzco un montón. Y los ojos, sí, un montón. La verdad es que me da la sensación que sí, probándola funciona muy, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es poner la prueba con la base. Me voy a poner la Born This Way de Face and Body. De Face and Body. Born This Way de Too Faced. Y vamos a ver si con un medio líquido se van los efectos de esta crema. Porque supuestamente se va con el agua. Vamos a ver si con una base desaparece. Y el resultado está a la vista. La verdad es que funciona, me parece genial. Obviamente, si le pongo una base mucho más líquida o como esta, se va un poquito, porque se siente que no está tan tirante la piel. Pero está genial, me encantó. No la usaría todos los días, sí la usaría para una fiesta, tal vez, para una salida importante. Para una madrina, sí, me parece que sería espectacular para una madrina. Sí, sirve, sirve para abajo de la base. Pero de nuevo, cuanto menos líquida la base, mejor va a ser el resultado. Y no pondría la base con una brocha, tipo, esfumándola en la piel, porque eso puede hacer que el efecto de la crema se vaya más rápido todavía. Así que si están con muchas arruguitas, o para mamá, para la abuela, la tía, la suegra, quien sea que tenga muchas arruguitas y tenga que ir a una fiesta, la verdad es que sí, la recomiendo completamente. Abajo les dejo el link a donde la pueden comprar. No me acuerdo cuánto sale, la verdad es esa. Pero bueno, viene de 15 mililitros y se llama Nutratone Miracle Deep Wrinkle Filler. Y este fue el video express de hoy. Súper chiquitito, súper cortito, pero con un buen review sobre una crema que me gustó. Y tal vez empiece a usar con las madrinas que maquillo. Yo, como saben, maquillo muchas novias y madrinas. Y esto me parece que me viene bárbaro para las madrinas. Nunca lo había probado, pero la verdad es que puede llegar a ser muy, muy interesante. Acuérdense siempre y cuando tengan el recaudo de no poner una base súper líquida sobre la... Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas las redes sociales que se las dejo abajo en la cajita de información. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.